17 personas heridas, entre ellos un menor de edad, fue el resultado de un enfrentamiento en la comunidad indígena de Térraba. El incidente se dio luego de que un grupo de personas no indígenas ingresó a la Fuerza Armadas con Palos y Machetes al colegio de esa comunidad para levantar la protesta que desde el pasado 13 de febrero mantienen varios padres de familias indígenas. Los pobladores de la comunidad indígena de Térraba, ubicada en Punta Arenas, exigen al Ministerio de Educación Pública el cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT, el cual establece el derecho de las comunidades indígenas a recibir educación acorde con su cultura. Acusan de racismo al Ministerio de Educación y algunos funcionarios, quienes los excluyen por vestir su indumentaria tradicional. Por ello piden al MED nombrar docentes indígenas en sus territorios. Y si el MED, en este caso, hace dos años, hubiera ejecutado el acuerdo que firmamos en la oficina del señor ministro, esto no estuviera pasando. Oldemar Pérez, presidente de la Mesa Indígena, expresó que Los hechos violentos acontecidos el día de hoy en contra de los hermanos Térrabas es un claro ejemplo del serio problema que representa la ausencia de una política en materia de educación intercultural que incluya a los indígenas. Agregó que los padres de familia indígenas de Térraba defienden el derecho de sus hijos a una educación intercultural desde la cosmovisión indígena y que están dispuestos a utilizar todos los mecanismos administrativos legales para que les garanticen sus derechos. En tanto, en una misiva enviada al Ministerio de Educación y a la presidenta Chinchilla, la Mesa Nacional Indígena solicita una inmediata intervención en el conflicto, a fin de que personal del más alto nivel del ministerio a su cargo atienda y resuelva en el brevísimo plazo las demandas de los Térrabas. Pidieron además la conformación de un equipo con personas debidamente capacitadas para que en el marco de la legislación nacional e internacional en materia de derechos indígenas y derechos humanos elabore una política pública sobre educación intercultural que incluya a los pueblos indígenas del país. Los manifestantes indicaron que no depondrán la toma del centro educativo en tanto el Ministerio de Educación Pública nombre a una comisión para que estudie sus planteamientos y cumpla con el convenio firmado hace dos años. Para el periódico cr.com, Elvis Martínez. Gracias. 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 Gracias.